¡Venga! Vamos a bailar con ella, venga, 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 venga. Esta canción para todos los que nos quieren, ¿no? ¡Vamos a hacer bailar! Yo tengo una chaquisita que quise mucho en sonora Que cuando ella baila cumbia, el que a la vez se enamora Yo tengo una chaquisita que quise mucho en sonora Que cuando ella baila cumbia, el que a la vez se enamora ¡Ay, mi yaquisita! ¡Ay, mi yaquisita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquisita! ¡Ay, mi yaquisita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ea! ¡Rrr! ¡Volta la carabazos! ¡Ea! ¡Báilete! ¡Ea! ¡Ea! ¡Rrr! ¡Eso! ¡Ea! Y todos los chaquis dicen pues que te traes sombra, Jory Y yo les contesto a todos que si me caso con Jory Y todos los chaquis dicen pues que te traes sombra, Jory Y yo les contesto a todos que si me caso con Jory ¡Ay, mi yaquisita! ¡Ay, mi yaquisita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquisita! ¡Ay, mi yaquisita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ea! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Ea! ¡Rrr! ¡Ah! ¡Ea! ¡Ea! ¡Uh! ¡Ea! ¡Qué bonito! ¡Ea! Yo tengo una yaquisita que quise mucho en su amora Que cuando ella baila cumbia, hay que a la vez se enamora Yo tengo una yaquisita que quise mucho en su amora Que cuando ella baila cumbia, hay que a la vez se enamora ¡Ay, mi yaquisita! ¡Ay, mi yaquisita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquisita! ¡Ay, mi yaquisita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ea! ¡Gracias! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Malena Sker! ¡Y sus tremendas cualidades! Posterior ¡Ja, ja, ja! ¡Ven pa' acá, Malena! ¡Ay, la envidia! ¡Es buena onda, Malena! ¡Es muy buena onda, Malena! ¡De verdad, lo que sea de cada quien! ¡Muy bien, gracias! ¡A toda la gente hermosa! ¡Muy bonito público el día de hoy! ¡Y también a los feos! ¡Qué traes contra el bajista! ¡Muchas gracias! ¡Ea! ¡Qué traes contra el bajista! ¡Mande! ¿Por qué nomás a la gente hermosa? ¡Ellos están chulos también! ¡Ah, sí! ¡Tienen sus fans, cómo no! ¡Ey!